Me dicen que tu mujer es bastante perezosa Que no le gusta hacer nada Y camina despaciosa Pero yo tengo el remedio Te lo voy a formular Como dice el hierbatero Eso si te va a gustar Júntale picante, júntale picante Donde tu sabes que pica y pica Júntale picante, júntale picante Donde tu sabes que pica y pica Me dicen que tu mujer es bastante perezosa Que no le gusta hacer nada Y camina despaciosa Pero yo tengo el remedio Te lo voy a formular Como dice el hierbatero Eso si te va a gustar Júntale picante, júntale picante Donde tu sabes que pica y pica Júntale picante, júntale picante Donde tu sabes que pica y pica Y pica Júntale picante, júntale picante Donde tu sabes que pica y pica Júntale picante, júntale picante Donde tu sabes que pica y pica Anda, Gil El verbo Ahí está la diferencia Júntale picante, júntale picante Júntale picante, júntale picante Donde tu sabes que pica y pica Júntale picante, júntale picante Donde tu sabes que pica y pica ¡Gracias!